¡Venga! Es que eres muy cansino Tapa, tapa eso, tío, que después fue pudo Mira que esta maravillosa Pues se hace pudo, eh Venga, va, vamos terminando ya Tengo los niños con la bici Que nos van a atropellar y todo Los papás que han dejado las bicis Porque antes, con el rollo de las pit bikes Iba todo el mundo con las pit bikes para arriba ¿Eh? A los nanos con las motos Dale, dale, que te pego No, 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 no 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 No, no No, no 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 Vamos a grabar, ¿eh? Ficacénito. ¡Aquí no es mullas! Así es ok. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!